Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? El día de hoy vamos con el revisado de este Gimbal que realmente es espectacular Hablamos del Failutech A2000. ¡Vamos con el video! Para empezar vamos con un videito para mostrarles lo que he podido producir yo con este Gimbal ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Va a estar en la descripción Junto con los respectivos links Y si les ha gustado y lo han comprado por medio de Amazon No se olviden de dejar ahí su review O su comentario de que tal les ha parecido Este producto Si les ha gustado el video, nuevamente no se olviden de hacer click en el dedito para arriba No se olviden de suscribirse al canal Seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus Mi nombre es José de TecnoFanático Y nos vemos en un próximo video Chao Me ha gustado este producto